Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Pues bueno chicos, este video es para comentar algunas cositas de la próxima temporada Aunque la mayor parte de la temporada ya la tenemos en la comunidad y compartido con ustedes También ya sabemos la nueva arma de la siguiente temporada Pero muy pronto estará disponible el servidor Ahí vamos a ver más a detalle todas las armas o posibles cosas que se lancen en la temporada 10 o 11 o 12 Ya saben que pues algunas cosas que se ven en la siguiente temporada No significa que va a estar disponible en la siguiente, sino puede ser algo que llegue más adelante Como ha pasado con personajes y algunas cositas que se han quedado en anteriores temporadas Pues bueno chicos, comentando, esta siguiente temporada la arma nueva va a ser legendaria Y lo cual es bastante pues raro, pero también pues suele pasar Pero si eso va a pasar entonces posiblemente vamos a tener o personaje legendario o arma mítica Pero ya saben que agregan mítica de las armas que no tienen su versión mítica Así que posiblemente pues agreguen una arma mítica De las que puede ser la M4, ya sabemos que tuvimos avances sobre la mítica de la M4 Pero al final fue la 117 la que llegó al final Así que posiblemente puedan que agreguen ya de una vez la M4 Puede ser otra arma, igual hay muchas opciones que pueden agregar como mítica Comento esto de la mítica, cada vez se está volviendo más normal Que cada temporada tengamos 2 mítica, posiblemente hasta 4 mítica Podemos tener en las siguientes temporadas futuras Ya que esto pues se está reemplazando un poco a las legendarias También el tema del legado que ha quedado pues abandonado, olvidado un poco No sé si la próxima o próximo año vayan a agregar por fin la M10 del legado Ya que es una calidad importante, comento, de las 3 calidades que existe Así que no creo que lo dejen de hacer Al menos que comuniquen ellos y digan una cancelación sobre el legado Recuerden que la única arma del legado que tenemos en la TAI 25 Y que también pues ha estado sin volver mucho tiempo Así que veremos que pasa en el futuro con legado Es una calidad, comento, importante Así que no creo que la dejen abandonada A lo mejor tienen algún problema y espero lo solucionen Para que se agregue a la global Pues bueno chicos, estos son un poquito de detalles sobre la próxima temporada Comento, aún falta ver más detalles en el servidor También lo que se vaya viendo en estos días En publicaciones y todo eso, lo que yo comparta con ustedes Yo iré compartiendo, pues cada vez que nos acerquemos a la siguiente temporada Iré compartiendo detalles Pero comento, ahí tienen la comunidad Y están algunas cositas que van a llegar a la temporada 10 Hay varias cositas importantes, comento que ya sabemos Y por eso existe la votación actualmente Que tenemos la votación Esas cosas van a llegar a la temporada 10 Como la Matarray, la M13 Y también las armas de descuento Van a estar disponibles en la temporada 10 Va a estar disponible el 25 de noviembre Creo que la que tiene No sé si la de 50% Pero pueden ver detalladamente ahí Cuál arma va a llegar el 25 de noviembre Y pues bueno, esa será la temporada 10 Recuerden que la temporada 11 Que ya es la última temporada del año Y volvemos a la temporada 1 Va a estar disponible en diciembre Y también tenemos preparadas cositas interesantes Recuerden que también vamos a tener reventas Ahí en esa temporada Y posiblemente esté la ruleta especial Como la de Halloween Pero para las ruletas de Navidad Recuerden que tenemos la DLQ y la 117 Así que posiblemente Las nuevas armas legendarias De la temporada de Navidad Sean los diseños un poquito parecido A la 117 y a la DLQ Espero que sí Porque esos diseños me gustan mucho Y espero que lo agreguen en otras armas A mí me gustaría A mí esa colección me encanta Fue de mi primera legendaria Y fue la primera legendaria también para todos Pero fue la primera que compré Porque anteriormente no existía la calidad legendaria Era la épica, la máxima Y costaba mucho también Porque existían cajas Que fue lo principal Todo era en cajas Y era muy costoso también Incluso era más costoso que una mítica Y te ofrecía menos Pero era la calidad máxima en ese tiempo Y ahorita pues son las míticas Pero igual creo que ahorita Es mucho mejor la mítica Por lo que te ofrece Y también como que ya la calidad épica Ha perdido valor con el tiempo Pero eso suele pasar Igual en un futuro Se agregue la ultramítica Y reemplace a la mítica Esto puede pasar Y ya saben que Pues claramente a futuro Pues se irán cambiando más calidades O agregando calidades Pues bueno chicos Yo me despido Hasta luego Bye Queens Adiós